Arrancamos el día miércoles 25 de mayo, fecha patria, y durante los siguientes cinco días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, vamos a tener una grilla muy cargada de actividades, cerca de 30 conciertos que vamos a estar realizando, en jornada doble aquí en el Teatro La Baita, en la Catedral, en Estación Araucanía, en Camping Musical Bariloche y en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. ¿Un formato que vuelve al tradicional? Un formato en el que volvemos fundamentalmente a la fecha de mayo, que era una fecha que rescatamos y que queríamos realizar, porque es una fecha donde la actividad turística es menor y demás, así que esta es una actividad, un festival que promueve la actividad cultural y el turismo cultural aquí en la ciudad de Bariloche. Cuéntenos un poco la grilla, los artistas. Bueno, este es un festival donde aparece una parte muy importante que está dirigida a la parte de niños, tiene algunas características distintas a las ediciones anteriores. Niños, la actividad comunitaria a través de talleres y experiencias de músicos locales con músicos que provienen de otras regiones, músicos rionegrinos, donde aparece la Filarmónica de Río Negro como organismo estable que atraviesa el festival, y la presencia de músicos internacionales. El 25 de mayo, por ejemplo, abrimos con Baglietto Vitale, aquí en La Baita, y cuasi superponiéndose, estamos haciendo un programa de música donde se destaca la presencia de Stanimilto Drob, un violoncherista solista de Filarmónica de Buenos Aires, con quien realizamos el estreno de un concierto para cello de Gabriel Siva, con un compositor argentino, y otra perla es el día sábado, por ejemplo, donde se presenta aquí Toquiño, junto con la Filarmónica de Río Negro. Todos estos conciertos que van a hacer en La Baita, van a hacer dobles presentaciones, estimamos que vamos a tener mucha convocatoria con los artistas que están incluidos en esta supergrilla, así que aquí en La Baita vamos a tener presentaciones a las 19 horas y a las 22.30. Es una felicidad enorme este reencuentro, y sobre todo en el marco del FIMBA, que es el festival de música más importante que tiene la provincia, y uno de los más importantes en Sudamérica, lo cual nos posiciona en el mundo, a Bariloche sobre todo, y a Río Negro, como una de las capitales de la música, así que feliz de que sea en este marco, es una alegría enorme. ¿Ustedes van a tener presencia de parte del gobierno provincial en los festivales? ¿Está acompañando a los músicos? Sí, 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 por supuesto, y no solo en este, sino en el resto de los festivales que se van a suceder acá en Bariloche. Nosotros tenemos una grilla de festivales muy interesante, que incluyen lo audiovisual, lo escénico, además de la música en el FIMBA, sí. Gracias. 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 Gracias.